Número 309-AMGA-AN-2018, quito 15 de febrero de 2018. Señor doctor José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional, presente de mi consideración. En ejercicio de la facultad conferida en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted, señor presidente, la manera más comedida se cambie el orden del día de la sesión 497 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueves 15 de febrero de 2018 a las 9 horas a fin de incluir el siguiente punto. 1. Resolución para solidarizarse con el pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Por la atención que se sirva a dar al presente, le anticipo mi agradecimiento, no sin antes reiterar mi distinguida consideración y estima. Atentamente, Ana Mercedes Galarza, asambleísta por la provincia de Tunguragua. Adicionalmente, hay un alcance al oficio, oficio número 310-AMGA-AN-2018. Quito, febrero 15 de 2018. Señor doctor José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, presente de mi consideración. En alcance al oficio número 309-AMGA-AN-2018, suscrito por mi persona en el cual solicité ese cambio el orden del día en la sesión 497 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el 15 de febrero de 2018 a las 9 horas, solicito de la manera más comedida a usted, señor presidente, que se sirva a ejecutar dicho pedido en la sesión número 498 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueves 15 de febrero de 2018 a las 10 horas. Por la atención que se sirva a dar al presente, le anticipo mi agradecimiento, no sin antes reiterarle mi distinguida consideración y estima. Atentamente, Ana Mercedes Galarza, asambleísta por la provincia de Tunguragua. Hasta ahí el texto, señor presidente. Tiene la palabra la señora asambleísta Ana Galarza. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo respetuoso para todos mis compañeros asambleístas y el saludo para nuestros compatriotas que nos están acompañando a través de los medios de comunicación, redes sociales y también mi sincera solidaridad. La república bolivariana de Venezuela es un excelente ejemplo de cómo no se debe administrar a un país. En los planos político, económico, de seguridad y migratorio, el señor presidente Nicolás Maduro, ha resultado ser una verdadera calamidad para su pueblo. Luego de haber experimentado en los años 90 uno de los crecimientos económicos e ingresos per cápita más altos de la región, Venezuela, hoy está en la lista, al final de la lista, de todos los índices de bienestar, únicamente comparable con algunos países africanos. Si no hay un viraje drástico, la situación humanitaria será catastrófica. La producción de alimentos es insuficiente para los 30 millones de habitantes y la petrolera va colapsando. Luego de acumular el cuarto año de recesión, para este 2018 se espera una contracción de más del 14% del Producto Interno Bruto. Esta crisis hace que diariamente 35 mil hermanos venezolanos abandonen por diversos medios el paraíso que les dejó Hugo Chávez y que hoy administra Nicolás Maduro. Y lo hacen madres, padres, niños, ancianos, arriesgando sus vidas para salvarse de la miseria de este paraíso. Sin embargo, mientras miles de madres ponen en riesgo sus vidas en las calles por un poco de harina, 100 funcionarios del chavismo son investigados por desviar a paraísos fiscales alrededor de, escúchese bien, 800 mil millones de dólares. Estos recursos financian desde actividades supuestamente lícitas hasta tráfico de armas, drogas, asesinatos a sueldo, etc. El gobierno de Maduro se parece más a una gran mafia sostenida por la Guardia Bolivariana. En este escenario, la voz de la comunidad internacional se ha levantado en contra de las violaciones de los derechos humanos y la dantesca corrupción vinculada a actividades narcodelictivas. El Grupo de Lima hizo pública su condena a las elecciones anticipadas de Venezuela. El Congreso peruano analiza declarar persona no grata a Nicolás Maduro. La Unión Europea incluso impuso medidas restrictivas a siete funcionarios acusados de enriquecimiento ilícito y violación a los derechos humanos. El presidente peruano declaró persona no grata a la presencia de Maduro en la Cumbre de las Américas. No fue invitado a la posesión del presidente Sebastián Piñeira. Por eso solicito a todos nuestros compañeros asambleístas que el día de hoy nos solidaricemos con nuestros hermanos venezolanos. Recordemos cuando, como ecuatorianos, tuvimos que salir del país. No podemos ser indolentes ante esta crisis humanitaria, sanitaria, de salud. Madres, familias separándose, recién nacidos en cajas de cartón porque se robaron todo el dinero de un país por excelencia petrolero sumido en la más grande crisis humanitaria. Ha concluido el tiempo, señora señora. Representando a los ecuatorianos como lo somos, asambleístas, solidaricémonos por unanimidad ante el pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Tome votación, secretario, sobre la petición de cambio de orden del día planteado por la señora asambleísta Galarzi. Señores asambleístas, sírvanse registrarse en su curula electrónica. De existir alguna novedad, informar a esta secretaría. Gracias. 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 Señor presidente, se informa que en la sala se encuentran presentes 120 asambleístas. Señores asambleístas, sírvanse consignar su voto en su curula electrónica. De existir una novedad, informar a esta secretaría. Gracias. 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 Señor presidente, se informa lo siguiente, 56 votos afirmativos, 57 negativos, 0 blancos, 7 abstenciones. No ha sido aprobado el cambio del orden del día. Primer punto.